Hicimos bien. Es con el verbo act, de preguntar. Y pusimos, Pedro is asking the meeting next week. Aquí podríamos poner, no mucho. Pedro is asking for the meeting next week. Por ejemplo, William va a invitar a su novia a salir el domingo. William is asking, ahí ya cumplimos la estructura, sujeto, subí, ING. ¿A quién le va a preguntar? His girlfriend. His girlfriend. Y ahí sí tenemos que meter otro complemento. To go out on Sunday. To go out. To go out. Okay. Ivania is asking Miguel for the money at night. Ivania le va a pedir el pisco a Miguel. En la noche va ahí, la procura. He's asking. Dijo, Ivania is asking Miguel for money. Ajá. Tonight. Tonight. O at night. Tonight, at night. Es el mismo ejemplo que tenía creo que Rina. No me equivoco. De ask. Ajá. Y el otro verbo que me dio duda era... Uy, ¿qué se me hizo? Ah, el de explain, el que estaba diciendo Daisy, aunque explain no termina con la G, solo con la I, la N, ¿verdad? Entonces nosotros pusimos, I am explaining the homework at night. Sí. Sí. Sí, sí, estaba bien. Habría que meterle a quién, se la está explicando, pero así dejame. I am explaining the homework to Sabrina tonight. Okay. Yeah. All right, good. Thank you. You're welcome. All right, guys. Tenemos un par de minutos nada más. José Antonio. Can I explain the homework to... Yeah. Por ejemplo, I am dancing rock and roll tonight. Yeah. I'm dancing rock and roll tonight. Good. Yeah, good. Any questions, José? No questions. No? All right. Vaya con Dios. Vamos a ver si me tiene. Sandra, Elizabeth, a corto de comer. Okay. No question. No question. Example. Roberto is running in the park on Monday. Good example. Good job. Last time. Good job. Sofía is signing the document for the other week. The next week. Hola. It is signing the document next week. Mariana is signing the document for the other week. And better for the other week. Solo pongale next week. Next week. Okay. Good job. La proxima. Nasta, any question? No. Está claro. Está claro. All right. And the last one. Alba. Alba, no me. Example and question if you have any. My dog is running a lot on Sunday. Mi perro va a estar corriendo un montón el domingo. Sí, lo voy a llevar a los planes o algo así. Lo suelta. Está bien. Está bien. Pega. Any questions? No. No? All right, guys. So, si tienen alguna pregunta, cuando estén haciendo la tarea, espero que la hagan ahora, para que no les cueste después, anótenla y me la hacen. Mañana vamos a ver present continuous para cosas que están pasando ahorita, en el momento. Hoy, solo para que lo sepan. Thank you very much, guys. Have a good night. I'll see you tomorrow. Take care. Good night, teacher. Good night. Thank you, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night.